Hola, hoy es el siguiente día, ayer cambiamos las balatas y le di una pequeña pintadita a los calipers traseros, decidí enseñarles hoy la forma en la que pintó los calipers delanteros, vamos a pintar estos calipers de color amarillo, primero necesito quitar los rines, para el día de hoy vamos a necesitar primer de rellenado, primer, promotor de adherencia, la pintura acrílica amarilla para temperatura y transparente, un trapo, plástico o papel, una cinta de color que quieras que sea más consejo, y una esponja de metal para tallar el caliper de color amarillo, ya que secó, vamos a usar la cinta, y la bolsa, la bolsa, la vamos a usar, cortamos la bolsa por la mitad, vamos a usar la cinta, para checar que la bolsa no esté pegando contra el caliper, vamos, 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 vamos a usar la cinta y las almohadas, vamos a usar la cinta, retratamos las balas, vamos hola остановo que ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, miren, esperamos que seque esta segunda capa. Pueden ver como con la bolsa se re perfecto el área. Ahora, vamos a usar promotor de adherencia. Después de dejar el primer de adherencia secar, con dos capas, ahora vamos a pintar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.